Tú le canta a los madrileños, yo llego en el corazón Quiere saber de mí, pero de mí no sabe nadie Porque yo soy como una gota de lluvia, como un trozo de nube, como el cielo, como el aire libre Y libre, libre para rozar tu boca, sin que lo notara nadie ¿Te quieres pedir otra? Te quiero comprar Por qué no me ilusiones, que todavía me duelen las heridas por tu nombre. Por qué deja de mirarme, cada vez que tú te marchas camines y te verás sangre. Por qué no te quedas mienta, por qué no te quedas mienta, por qué no te quedas sola la luna. Si vienes a que yo te quido y vinarás como ninguna. Resto, resto, resto. Resto, lo me mando al resto, justo para lanzarme en este ciclo, tu regalo. Por qué deja la mano y corre, la vida te está llenando la nube, Y con tu nombre ya a mí se me quedan cortos Con latidos para amarte Con fuerza para decirte que es que como tú a nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Me vuelvo, me vuelvo para casa Con solos tablas flamando, tengo un nuevo en Alaga Suena, la luna sigue soñando Si mira a la estrella, parece que está llorando Si eso no me diga nada Suena, la luna sigue soñando Si eso no me diga nada Si eso no me diga nada Hericos, la espantana Y no hayady Ya vamos, la espantana Si eso no me diga nada El amor, cuando algo me diga nada Vamos, nos堆. Pasaremos juntos, lo quiero y contar Todavía sueño con esa mirada No sube la nube, esto queda más alta No agarro el recuerdo por si regresabas 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 Perdí el corazón, perdí sentimientos Y la sensación, perdí el sentimiento Perdí el olvido, perdí la noche Si sueño y no nudo, con todo su tren Confundo horizonte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!